El Tocuá No es un Dios que es recto, es un Dios que comete errores, hace travesuras, a partir de ahí surgimos nosotros y por eso es que nosotros como personas no podemos ser rectos, no hay ninguna persona que venga y diga esto no puede ser, es de la naturaleza nomás, porque venimos de alguien que no es recto, hace travesuras. El Tocuá 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 Nunca El Tocuá 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 Nosotros como nómades íbamos explorando cada lugar, o sea que vos hacía uso de esa tierra y cuando veías que ya no se podía usar más, vos buscabas otro lugar y le dabas lugar a otras personas cuando venían para recuperar la tierra. Y así era el movimiento de nosotros, como un círculo. Siempre a orillas del río Pilcomayo. Siempre. Y hasta Bolivia. El pescado es un alimento que nosotros como pueblos indígenas creo que eso es el alimento que el cuerpo este pide. Si no tiene nada en la casa para comer, uno va al río, ahí está la riqueza del río, que es el pescado. Cuando uno es chico, me acuerdo cuando era chico yo sabía un poco de pesca, andaba con otra gente que sabía pesca, así que pillaban y llegaba el tiempo de pesca cuando se vende el pescado. Yo sabía pilla cinco o seis y después ayudar al hombre que pillaba, me agarraba como changarín. A Rogelio lo conocí entre medio de las reuniones que la jornada organiza en tema tierra. Cuando estaba estudiando yo, terminé la carrera, el propósito era dar una mano a esta gente en tema tierra. Apenas te recibías, te daban el título como guardaparque y te daban para que te muevas en la zona. Entonces la idea era terminar la carrera y volver a trabajar a las comunidades. Y siempre está Rogelio como el que está siempre adelante hablando, dando explicaciones. El indígena lo único que cambia un poco es la forma de vestirse, pero después no cambiamos. Tenemos nuestros ranchos que seguimos siendo como yo era chico hasta ahora. Gracias. 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 La tinaja. Tenían que los chicos llevar la tinaja pero si se rompía tenía que dejarlo pero si no se rompía tenía que dejarlo y así. El arranque del cháguar es la raíz del cháguar y uno de los cháguar tenía que arrascarlo así hasta que se acaben los cháguar. Gracias. 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 el chico empieza a trabajar con la lengua castellana. Yo tuve, digamos, las ganas de trabajar a la par de chicos de mi etnia, porque vi, digamos, que era importante. Ellos no entendían y había mucho fracaso, digamos. Cuando se ausenta una auxiliar bilingüe dentro de la escuela, del grado, es un problema más para el docente. Entonces, cuando nosotros estamos a la par del docente, es decir, que trabajamos, digamos, en pareja pedagógica, eso hace que nosotros hacemos que el chico entienda muy bien lo que le están explicando, de lo que le está explicando la maestra. El ministerio ha otorgado una beca para esos chicos. Entonces me dice que no hay una discriminación dentro de la institución. Y yo digo que sí. Al darse una convivencia, digamos, con chicos aborígenes y criollos, no quiere decir que nunca puede faltar, digamos, una discriminación. discriminación, esto se da dentro de la institución. Había poca paciencia. Había discriminación, pero mucha, mucha. Te pegaban. A mí la maestra me pegó varias veces. Me hizo tajo en la cabeza. Cuando fui a la escuela, no tuve un apoyo, nada. No tenía útiles como lápiz, lapicero. Era muy maltratada por los chicos criollos. Porque hablaba otra lengua. Pero seguí. No me importaba nada. Nosotros no tenemos escritura. Tenemos poca escritura. Pero la escritura que tenemos solamente la mantienen las mujeres. Dentro de las yicas. La mujer es una pieza clave dentro de una comunidad. Mientras que el hombre es una persona que está siempre afuera de la casa. Y el que mantiene siempre la casa es la mujer. Dentro de una comunidad, yo agarro una mujer. Esta mujer, me fijo qué es lo que tiene. Si sabe tejer, sabe buscar leña, sabe cocinar pescado. Y todas esas cosas. Si sabe estas cosas, bueno, es una mujer ideal. Y había muchos arreglos, ¿no? Tu hijo tiene tantos años, mi hija tiene tantos años. Bueno, arreglemos para que después, cuando sea grande, estén juntos. Esas cosas, ahora, como que no cambiaron, ¿no? Sigue siendo esas cosas. Lo que pasa es que hay otras cosas ahora que están mezcladas. Yo tuve una corta experiencia con una maestra acá en la Escuela de la Puntana, distante a 50 kilómetros río arriba, que estaba enseñando, digamos, era como una maestra activa de práctica, ¿no? Enseñando el barro, cómo se hacía, el cháguar. O sea, no tenía el mismo trabajo que la auxilia bilingüe, que está dentro del grado. Tenía un aporte muy fundamental. Digamos, mi idea es de que esto se dé para que haya un profesor de danza acá, o algún anciano que sepa canto, cuento, ¿no? Cosa que nosotros, es importante para nosotros dentro del grado. O sea, se les dé posibilidad que ellos estén dentro del grado con los chicos, ¿no? Cosa que nosotros, es importante para nosotros dentro del grado. Hay un baile, que hay un circo ahí. Ese cuenta el mundo, ¿no? Que por ahí nosotros agradecemos la Pachamama, que la tierra, la de comer. Bueno, esa es una cancioncito que voy a cantar acordándola al espíritu de la lluvia. ¡Suscríbete al canal! 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 Juanes y Mahó, que caminan mucho. Karina no tiene nombre, porque ha nacido cerca del pueblo donde viven los blancos. Hay un curandero que me ha nombrado así porque la enfermedad me atacó. Podía ver, y él me ha puesto nombre así. Y Luke, sí, que no ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!